El disco que aconseja en Monona, y no se en tu gusto, es por informar, en realidad, en camisas y pantalones como larga. Viste la Colombia desde Ibagué, que estamos en tiendas de Cuba en el París. Seguimos en el noticiero de la Turquía, de la Procuraduría. La Turquía, de la Procuraduría, de la Procuraduría, de la Procuraduría, de la Procuraduría.